La importancia de fondo que tiene el Hey Festival es el cambio en la manera de hacer este tipo de encuentros de la cultura, ahí en el Hey, a pesar de que pueda desde afuera verse como una reunión a la que asiste mucha gente de la élite y que tiene como visitantes a una cantidad de señores y señoras emperifolladas, a pesar de toda esa percepción que podría haber cuando uno no lo ha vivido, hay en el Hey una manera de hacer las cosas que es más incluyente y más divertida y más inteligente en la medida que comprende que la literatura no se queda solo en los libros, sino que comprende las películas, los cómics, el periodismo, la crónica, todo se pone en el mismo lugar, en el mismo estatus, porque es así y se convierte entonces en una presentación de gente que se dedica al oficio de articular lo absurdo que es el mundo, cada uno a su manera y me parece que en general la atmósfera es generosa hacia la gente que se inventa cosas y hacia la gente que las lee y las recibe, parece que antes del Hey realmente se hacían muchas cosas, estaba la feria del libro y había encuentros pues con escritores, parece que se convierte en una conversación ligera, sin muchas pretensiones, que sirve como una introducción más bien a los libros y las obras de ciertas personas. Por ejemplo, este Julian Barnes es muy atractivo, me parece que va a ser bien interesante y lo mismo, que este Valgas Llosa nunca sobra porque él siempre es una persona que produce muchas reacciones y muchas ideas a favor y en contra, Gerta Müller viene, es importante oírla porque en algún momento dado de pasajes o que pasa con los premios Nobel, que uno no tiene ni idea de quiénes son nunca y eso también es interesante, ver por ejemplo Gerta Müller a quién quería llegar y cómo lo oí y este año me parece que no está por debajo de los anteriores, que incluso se le siente cierta energía renovada la verdad es que se le siente acionado para que el maravillano, que es un ánimo, que es un ánimo, que pero la persona que tiene que hacer, que en contra,